Hola, ¿qué tal a todos? Hurtado 2000, continuamos con este Let's Play de Knack. Seguimos aquí donde lo dejamos en el anterior vídeo, continuamos en esta sala llena de trampas, donde ya sabéis que habíamos conocido a un enemigo en forma de esfera, que me quería decir, que no dispara, en el medio, que parece ser, puede ser, veis, allí está al fondo, el que puede ser un gigante grande, porque ya sabéis que yo tengo como una esfera. En el peso, pues, esa esfera puede ser como una esfera de un gigante muy grande, de ahí el nombre del capítulo anterior, Gigantes Durmientes, creo que se llamaba, ¿no? ¿Y ahora qué? Ah, vale, me abre camino. ¡Hostias! No me ha pillado ahí después de venir. Esto no lo rompo yo, así que tengo que esperar que venga el rayo y lo rompo. Está entretenida esta parte, un poco repetitiva, pero está muy entretenida este templo. ¡Hostia! Pero si me tiro contra el rayo no mola. Coño, aquí hay partes. ¡Mierda! He ido a salir justo cuando me ha pegado el rayo, macho. Mala suerte. Se supone que tengo los rincones en estos para ocultarme, espera. Y luego seguir subiendo. Hay que esperar y ahora subir. Me he tirado por ahí. Me he tirado por ahí. Buah, y no me está dando de milagro, no sé. Me mata. No tengo vida, ¿eh? Buah, y ahora sale otro gigante de estos y no tengo vida. Ni tengo vida, ni tengo poder. Mierda. Lo único que puedo hacer es atraerlo. Y así viene al rayo este del men. ¡Mierda! Y voy a metir al rayo. Seguro que empiece desde abajo del toro, míralo. ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia! De verdad, esto me da por culo mucho. Mierda, venía aquí al otro lado. Bueno, pues es que te quita más de toda la vida. Te quita más de la mitad de la vida. Nada, me deja morir. Porque así no hago nada. Este templo más jodido de lo normal. El juego es jodido, que lo sigo diciendo desde que empezamos el juego. Es bastante complicado. Joder, que tenía que haber ido al otro lado. Ya, me tengo aquí para coger esto y tengo que esperar. El juego, como digo, es jodido. Pero este templo es más jodido. Ahora tengo aquí a mis amigos que me tiran cosas. Aquí, bueno, ya sabéis, el rayo del medio no me puede dar ni un golpe. Bueno, este me lo he cargado menos mal. Bastante fácil. Podría haber sido más complicado. Ah, espérate, si hay otro. Uy, que me cojo el rayo. Venga, hombre. Menos mal que me lo he cargado, pero te había esquivado. Ahora se ha tapado. Vale, ya no me puede dar el rayo, ¿no? Y para abajo. No sé si hay algo aquí. Vale. Pues eso, que me lío. Que es jodido el juego. Y este templo bastante más jodido de lo normal. Pero bueno. Como digo, al fin y al cabo jodido. Está interesante, por eso lo hace un buen juego. Porque no es matar y avanzar. Y bueno, poco a poco vamos avanzando. Tampoco sin mucho problema. Chicos, ¿no podemos hablar sobre esto? Castillo del clan Víctor. ¿Qué pasa? Que no me manda hasta aquí. Capítulo 6.1. Misión de rescate. Empezamos. Nuevo capítulo. ¿Eso qué es? Un robot que dispara, seguro. Ah, vale. Esto ya había lo echado ya contra ahí. Mierda, mierda, mierda. No mola ir sin vida. No mola un pescado. Joder, que no manda por aquí. Esta es la manilla. Esto es un interruptor. Estos son bastante fáciles. Estos son bastante fáciles. Vamos, 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 vamos. Loco, 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 loco. Eh. Mierda, corre. Vale. Hemos dejado, estaba pensando, hemos dejado un poco el templo como a media, ¿no? Se queda un poco como que no se termina. Como que entro en un portal, me manda aquí. Y se queda como a media, no sé, supongo que luego volveré a ir a ese templo. Sube. Hola, cómo mola la arena. Oh, cómo mola. Cómo se mueve la arena. Sube. Vámonos con adelante. Interesante el castillo. Hostia, me he comido los cuatro petardos. Mira, mejor así ahora. No sé si gastarlo. Los petardos, voy a ir primero a poner los petardos, que está quieto allí. A ver. Y ahora. A por este, me ha dado un toque, pero bueno. Me lo puedo cargar. Vale, estos no son muy difíciles. Ojo, se rompe, ¿no? No. No se rompe. Eso lo voy a hacer interruptor, por darle. Por lo que veo, a lo mejor hubiera sido más grande. Y esto, uno de estos tiene pinta este. No se rompe ninguno. Ah, no se rompe porque es un interruptor y tienes tiempo. Vale, vale, ya mira que ahí no tengo nada para mí. Bueno, esta zona. Me gusta. Bueno, nuevo enemigo. Y este que tiraba rayos, ¿no? ¡Uh! Hostia, la bola esa, ¿no? Cómo llega. Bueno, espérate. Que he empezado muy mal yo aquí. A ver. A ver. El de la bola llega bastante. Y el del rayo este es súper cutre. Aquí no hay una bola, ¿no? Sí, bueno. A ver, primero. Voy a cargar a este. Ahí. Y luego la bola que llega a este. Vale, y ahora ya me acerco. Corriendo, corre, corre. Nada. Alguna de estas se abrirá, ¿no? Dándome de suerte. Es más grave. Pues nada. Relízate, relízate. Compartes para mí así. Vamos a... Eh, eh, eh. Carac, aquí hay mucha gente disparando. Y arena chungo, arena chungo. No, arena no. Y ahora es mía. La arena chungo, ¿eh? Meterse en la arena chungo. Que resbala un montón. Aquí esto. Anda mazo de lento. Voy a revisar un poco el escenario. Pero aquí atrás no había nada. Pues hala. Hay que... Coger este cristal que tengo aquí. Interruptor. Y a la cuesta. Luego la rompo. Aquí hay enemigo gordo, seguro. Aunque ya no me deja volver atrás. Bueno, y esto de aquí no hay nada para romper, para poder entrar. Esto es bastante fácil. Nada. Se podría abrir alguno de estos, ¿verdad? Para entrar a coger algún cofre. Pero no se abre. Bueno, nada. Seguimos. Aquí esto ya es más complicado. Ya hay más enemigos. Venga. Venir todos. Hostia, el de la bola. Que no era la buena. Hostia, la bola como llega. ¿Sabes qué te digo? Que hay muchos. Así que... A tomar por blotador. Hostia, este tira... El de arriba tira... Los cohetes del de arriba he comprado. Y aquí hay mucha arena. En el otro lado. Aquí seguro que hay algo. ¿No? No. Cristales. Bueno. No he gastado. He gastado un cristal de poder de poder. ¡Hola! No he gastado desde ahí. ¡Maldito, cabrón! ¡Mierda! Pero si le he dado. Si le he dado... ¡Hala! Y empiezo desde aquí. He gastado los cristales. ¡Qué rabia me da! Si le había dado... Bueno, pues nada. Podría hacer lo mismo, hombre. Voy a coger los cristales. Voy a coger los cristales. Vale, se me pasó la romba. ¡Hala! Ahora sí. ¡Eh! ¿Aquí qué hay? Pues nada. Ah, vale. No hay nada. Es que tengo que venir... Aquí... Y correr. Porque se pone aquí la rampa. ¡Oh! Y encima el dirección... Alro de esto. Usted se quedará aquí mientras arreglamos esto. Bonita habitación, con las mejores vistas del castillo. De verdad somos tan predecibles, Katrina. Sí, lo son, doctor. Lo cierto es que es una pena. Con el talento que tiene y no hace más que desaprovecharlo en proyectos como su incontrolable mascota. Pero Víctor tiene visión. Debería aprender de él. El mundo está a punto de cambiar y él será el que lo cambie. Sí, seguro. Cuidado. La verdad es que espero que le guste esta habitación porque no va a poder salir de ella hasta que cambie de idea y empiece a trabajar con Víctor. Oh, y Lucas, ¿perdiste esto durante el revuelo? Pensé que querrías recuperarlo. ¿Qué tendrá el volcante ese, por cierto? Bueno, pues capítulo 6 y 2. Camino de vapor. Estamos aquí con... Ah, vale, con una cueva antes de... ¡Hostia, salió la bola! ¡Mierda! Y encima el impacto de un montón. No, no. ¡A la mierda! ¿Esto se rompe? No. No encuentro ningún cofre, ninguna entrada aquí, ni nada. No. Que esta vez, que esta vez. Me voy a juntar con ella. Mira, ya hay una entrada. Se ve ahora. ¡Eh, eh, eh! ¡Mierda! Motivado, que eres un motivado. Esta se ve bastante. ¡Hala, y cristal se ha sacado! Bueno, pues voy a terminar aquí cogiendo estas partes. ¡Hostia, un espadachi! Y bueno, antes de pegarnos contra él, lo vamos a dejar aquí. Ya sabéis que se acaba el gameplay. PlayStation 4 solo deja grabar 15 minutos. Así que nada, lo dicho. Lo dejamos aquí. Y nada, en el siguiente capítulo seguimos. Ya sabéis. Comentar, like, favoritos. Y nada, un saludo y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!